buenas tardes y buenas noches gente cómo les va bienvenidos a mi canal de vuelta hoy con que nos encontramos con la señorita y la de la música carla grudenwald con el tema efímeros la versión desde su casa es lo que me pidieron en los comentarios así que y en el cuestionario las encuestas que ahora me habilitó youtube para hacer encuestas así ustedes el día anterior 24 horas antes que salga el tema hago la encuesta y ustedes dije quién quién va a sonar por el momento hasta donde momento desde la grabación de este vídeo estaba entre can camuza y carla grudenwald no sé cómo este momento pero estaba ganando carla grudenwald pero igual voy a estar grabando el otro vídeo por duda pero bueno acá con jodita mini jodita que me lo hizo una amiga que su instagram es marioneta punto com punto lentes por favor vayan a chusmear vayas a seguir su instagram que hace todos estos tejidos muy lindos es re chuli así que vayan a su instagram marioneta punto com punto lentes se llama en instagram así que igual lo voy a dejar en la descripción del vídeo así que para que le vayan a seguir llorita llorita ahora voy a atrasar a la colección de muñequitos de de atrás tengo que mejorar mi setup mi lugarcito en mi rincón bueno gente espero que les guste el vídeo así que si les gusta por favor un me gusta un no me gusta un comentario una suscripción por favor que ayudo un montón y estamos exactamente a 250 de llegar a los mil youtube y gracias a dios me va habilitando hoy al día de ayer me habilitaron las encuestas y y la publicidad en las páginas de youtube así que ustedes eligen síganme suscríbanse y ustedes eligen la que va a sonar el canal es un canal de ustedes para ustedes muchas gracias así que vamos al tema demasiado larga ya dice el canal es un canal de adiós y y i ¡Suscríbete al canal! 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 Nice Acá con mi amigo Yorita Realmente Me ha dejado Sin palabras y con piel de gallina Dos cosas Primero Ese es el verdadero Y lo más inclusivo No una X, no una E El hecho de que ella esté cantando Con la chica que va En forma de decir, traduciendo en lenguajes Nice Carla Nice Segundo No sé si lo vieron a ustedes alguna vez Yo es la primera vez que lo veo Que hayan participado tantos artistas Las voces que te aparecieron los artistas de fondo Ella tocando el piano Te voy a mojarla Yo ya lo dije Eh Las voces y los cantantes que aparecieron de fondo Y ella ya ha hecho Ella misma hizo La dirección Y El video Es muy bueno Es muy buena idea Supongo que lo hizo en cuarentena Supongo que lo hizo en cuarentena ¿No? Por eso la relación de mi casa Es muy bueno Es muy buen tema Y aparte Una Brillante idea Nunca lo había visto Yo no sé Pero ya tiene palabras Te asombrado Me gustó Mucho Todos artistas y voces Cantando El Que cantó Rap Todos Los coros El hecho de toda la gente Cantando el mismo coro Eso Fue muy bueno Fue bueno Yo también Un aplauso Muy buena idea Y muy buen video Así que Gente si les gustó Por favor Un me gusta Un no me gusta Un comentario Una suscripción Por favor Me faltan 250 Para llegar a los videos Por favor Muchas gracias gente Hasta el próximo video Nice Muy buen video